Mi línea de investigación es género y bienestar social, específicamente veo cómo las mujeres desarrollan sus ideas y sus actitudes hacia los roles de género y cómo estos pueden impactar en la capacidad de toma de decisiones y que les ayude a mejorar su nivel de vida, su bienestar y también el de sus hijos. El tema de género generalmente ha sido abordado desde una perspectiva cualitativa, entonces desde mi línea de investigación lo que trato de hacer es darle un abordaje tipo cuantitativo que permita de esta manera generalizar y cuantificar los efectos de diferentes factores en el bienestar de las mujeres, específicamente en su capacidad de toma de decisiones y ver cómo diferentes factores pueden afectar de manera diferente al grupo de mujer que estemos investigando. Bueno, pues actualmente me encuentro investigando cómo las mujeres desarrollan sus actitudes hacia la equidad de género, específicamente cómo la edad puede influir en el desarrollo de estas actitudes hacia la igualdad de género y de esta manera cómo ellas las pueden traducir en capacidades que les permitan mejorar su bienestar y su nivel de vida. Pues lo que hemos encontrado es que el impacto de diferentes factores que ya han sido estudiados ampliamente por la literatura, como su inserción en el mercado de trabajo, el número de hijos, su acceso a recursos sociales, tienen un impacto diferente dependiendo de la edad de las mujeres. No es lo mismo el impacto que tiene insertarse al mercado de trabajo para una mujer joven que para una mujer en edad mediana o en edad mayor. Esto debido a que las mujeres han tenido experiencias previas diferentes y hace que sus ideas hacia la igualdad de género sean diferentes y estas experiencias nuevas que están viviendo a lo mejor a través de estructuras en donde se promueve la igualdad de género, pues esta apertura pueda ser diferente hacia estas nuevas estructuras. Entonces hemos encontrado por ahí que muchas veces el impacto es mayor en mujeres que tienen edades mayores porque ellas han tenido experiencias formativas más tradicionales y al ser expuestas a la igualdad de género este impacto es mucho mayor porque las mujeres más jóvenes están creciendo en entornos más igualitarios que les permiten que ya una vez que ellas entren al mercado de trabajo o entran a estudiar, pues estas ideas ya las tengan adoptadas desde la infancia, desde la juventud, que ya estas características van perdiendo un impacto en sus ideas sobre sus roles en la sociedad. Primero, ¿por qué es importante que las mujeres tengamos roles igualitarios y actitudes hacia la igualdad de género favorables? Pues porque de nada sirve tener recursos económicos o recursos sociales o otro tipo de recursos porque si no tenemos las ideas de que somos capaces, de que podemos nosotros generar y traducir estos recursos en otro tipo de aspectos que mejoren nuestra vida, no los vamos a utilizar. O sea, podemos tener todos los recursos en frente de nosotros, pero si no creemos que somos capaces, si no nos creemos con el derecho, si no entendemos que tenemos el derecho para podernos desarrollar de igual manera que los hombres, no vamos a utilizar estos recursos. Entonces, antes de brindar estos recursos, es necesario hacer un cambio desde las ideas que las mujeres tienen. Y por eso es importante estudiar cuáles son estos determinantes y cómo afectan de manera diferente a los diferentes grupos de mujeres aquí. Ahora, ¿por qué es importante tener una perspectiva cuantitativa? Porque nos permite cuantificar y ver el efecto que puede tener ciertas políticas o ciertas acciones y poder tomar decisiones en base a los recursos que son escasos. Sí, bueno, se han desarrollado diferentes propuestas. Actualmente, pues estamos trabajando en un modelo de innovación social en el cual se busca involucrar a mujeres aquí en el área metropolitana de Monterrey para poder hacer intervención y desarrollar actitudes más igualitarias y que ellas tengan roles de género sobre la igualdad de género favorables. Bueno, pues la investigación es sumamente importante porque permite aportar a la sociedad desde una manera científica y de manera rigurosa diferentes soluciones a los problemas sociales y tecnológicos que existen. Es importante que cada vez estemos más involucrados en la investigación, pero también que esta investigación esté trasladada y que se vea en un beneficio directo para la sociedad. Yo invito a los estudiantes a que se involucren. Hay muchísimas maneras en las cuales, a lo mejor no se han dado cuenta, pero están inmersos porque en cada materia ellos hacen un trabajo al final del semestre, un producto integrador de aprendizaje, que este se puede ir ampliando y desarrollándose para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Considero que los investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León estamos completamente abiertos a trabajar con los estudiantes para ir solucionando estos problemas de la sociedad.